Encuentro a esta hora en el Parque del Café, aquí en la ciudad de Armenia, límite del primer sitio de Montenegro, Quindío, donde pues muchas personas vienen aquí a pasarlo bien bonito, a pasarlo bien, a divertirse, con atracciones mecánicas, con diferentes juegos que hay para que la gente pase un día agradable, un día diferente, en familia, con los amigos, aquí estamos en el Parque del Café. Como siempre, disfrutando de estos bellos paisajes del departamento del Quindío, los grandes cafetales, platanales, cultivos de yuca, cultivos de cacao, o cultivos de papaya que hay por acá en esa región bonita del eje cafetero, departamento del Quindío y la ciudad de Armenia. Como siempre les informó Luis de Lagos, el Pechi y la nota comunal, aquí en el eje cafetero desde la ciudad de Armenia, como siempre con la información oportuna. Ahí ven la atraccion mecánica, al fondo se ve. Llegan turistas de todas partes, arriba vemos el cráter. Ahí van las niñas del colegio de la presentación de Vitama, montadas en ese carrusel rápido, dice al fondo, ahí van. Niñas de grado 11, disfrutando de este bonito recorrido aquí en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Como siempre informó Luis de Lagos, el Pechi y la nota comunal, trabajando de la mano con las comunidades, el Pechi periodista, las comunidades, señores, ahí estamos, ahí estamos, aquí.